La secretaria del Migrante y Enlace Internacional, Smey de Guanajuato, informó que en comunicación con el Consulado de México en Orlando, Florida, se dio a conocer que entre las víctimas del lamentable accidente ocurrido en el condado de Ocala el pasado 14 de mayo hay un guanajuatense. Susana Guerra Vallejo, titular de la dependencia, dijo que se trata de un hombre de aproximadamente 27 años, habitante del municipio de Acámaro, de quien de momento no se pueden proporcionar mayores datos al haber una investigación en curso. Tan pronto como esta secretaría recibió esta información, procedimos a contactar a los familiares de la víctima para brindarles atención, apoyo y acompañamiento en todo momento, mencionó la secretaria. La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional informa que esta mañana en comunicación con con el Consulado de México en Orlando, Florida, se nos informó que entre las víctimas del lamentable accidente ocurrido en el condado de Ocala el pasado 14 de mayo hay un guanajuatense. Se trata de un hombre de aproximadamente 27 años, habitante del municipio de Acámaro, de quien de momento no podemos proporcionar mayores datos al haber una investigación en curso. Tan pronto como esta secretaría recibió esta información, procedimos a contactar a los familiares de la víctima para brindarles atención, apoyo y acompañamiento en todo momento. Asimismo, estamos en comunicación constante con el Consulado de México en Orlando y con los clubes migrantes que tenemos en el estado de Florida para brindar todo el apoyo necesario que se requiera derivado del accidente. El compromiso de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional es velar por todos los guanajuatenses y apoyarles cuando más lo necesitan, sin importar su lugar de destino o residencia. Seguiremos informando. Dijo además que la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional permanece en comunicación constante con el Consulado de México en Orlando y con los clubes migrantes que hay en el estado de Florida para brindar todo el apoyo necesario y que se requiera derivado del accidente. El compromiso de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional es velar por todos los guanajuatenses y apoyarles cuando más lo necesitan, sin importar su lugar de destino o residencia. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.